Bueno a todos chavales, estamos aquí con cámara un poco sucia y doble merch ajustada en camiseta y vamos en este día lluvioso, a ver si en este día lluvioso, a Hongra de dentro, a mi pesar a ver, siempre está guapo, lo que pasa es que con los precios que tienen, pero bueno vamos a meter unas Sengor en Hongra, vamos a ver qué sucede vamos a los Jaiways, Jairo de fútbol, así que nada, vamos a darle Mira la Jairo, mira la Jairo algo fónico, mira dónde estamos, estamos en Hongra de dentro, Engorses, bufónicos Bueno, saludos en el vídeo de hoy a Surek, por aquí, vamos a meterle ya a Engor aquí en la box ¿Te has hecho volártela? Sí No está mal ¿Te has hecho volártela? ¿Te has hecho volártela? ¿Te has hecho volártela? No está mal Así va los pies, así va los pies Yo, qué clean Yo, qué clean Volártela a Jaiwin, qué bestia Qué boladilla Sí, le tirá solo un 3 Bien ¡Pristo! Sí, le tirá del Yo, pareces Dante, ¡plánchalo! Yo No sé, aquí no lo habéis dado Venga, front Front drop Front drop ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Déjate de tonterías! ¡Déjate de tonterías!